Comenzamos con la información. La coordinadora de transporte colectivo confirmó que se encuentra en números rojos. Esta empresa maneja el transporte público en Chihuahua y tiene deudas millonarias con proveedores. Anteriormente buscaron elevar la tarifa del Vivebus. La propuesta la han hecho otra vez. La falta de tarifa, de la actualización de tarifa de hace cinco años y medio, la disminución de la tarifa al momento de ser el 620, porque al momento de ser el 620 disminuyó la tarifa. Antes en un promedio traíamos un promedio de tarifa de 4.5 a 5 pesos, ahorita traemos un promedio de tarifa de 367, 370 a lo más. Entonces el aumento del diésel. Entonces pues todo es algo que fue aumentando y pues cada día estaba más hundida la CTC. Cada día tenemos más deudas. O sea, realmente eso era lo que se iba a informar, los números rojos en los que estamos.